Siento que te conozco hace tiempo De otro milenio, de otro cielo Dime si me recuerdas aún Siento tocar tus manos Puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi voz Siento que me desnuda tu mente Cuando me besas en la frente Dime si me rompiste ayer Siento tocar tus manos Puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Siento que te conozco Y siento que me recuerdas Dime si reconoces mi voz Dime si reconoces mi voz Siento que te conozco Siento que me recuerdas de mi mujer Siento que me recuerdas de mi mujer